Ya, a ver. Listo, chicos. En las clases anteriores ya hemos visto lo que es una oración simple y una oración compuesta, ¿no? Habíamos visto también lo que es la oración compuesta coordinada y la oración compuesta coordinada justapuesta, ¿no? También habíamos visto esos dos puntos y estaba pendiente, y lo dije, ¿no? Lo íbamos a trabajar en este bimestre, la oración compuesta subordinada. A ver, alguien que recuerde cuál es la diferencia entre una oración compuesta coordinada y una oración compuesta subordinada. ¿Alguien recuerda? ¿Cuál es la diferencia entre una oración compuesta coordinada y una subordinada? Ya habíamos dicho que en la oración simple es un solo verbo conjugado, oración compuesta dos o más verbos conjugados, y cada verbo, pues, pertenece a una proposición dentro de la oración. En la oración compuesta coordinada, vimos que esas dos proposiciones se enlazan mediante un nexo coordinante. Pero, ¿cuál era la diferencia? A ver, ¿qué hará? Kiara, ¿puedes encender tu audio? O por el chat, bueno, ya lo activé. A ver, ¿cuál es la diferencia entre una oración compuesta coordinada y una oración compuesta subordinada? A ver, ok, están escribiendo por el chat. A ver, los demás, los que están ahí, chicos, ¿cuál es la diferencia? Yo lo expliqué. Cuando empezamos a estudiar la oración compuesta, lo expliqué. Ok, dije que habían las coordinadas y subordinadas, pero hay una diferencia entre las dos. Es como, no. Ya, a ver, uno no tiene que ver con el sonido. Por ahí alguien me escribió con el sonido. No tiene que ver con el sonido. A ver, Kiara me dice que en la coordinada dos o más oraciones simples se unen mediante conjunciones coordinantes. Ya. Y hemos visto que están las copulativas, disyuntivas, adversativas, que son las principales. Unen dos proposiciones con estos nexos o conjunciones coordinantes. Ya. En la subordinada también hay un nexo que las une, pero mediante conjunciones o nexos subordinantes. Pero hay una diferencia allí. ¿Qué pasa con las proposiciones de las coordinadas y las proposiciones de las subordinadas? Hay una diferencia ahí. Además del nexo. ¿Alguien? Hay una diferencia. Nadie. A ver, les hago recordar, chicos. En las oraciones compuestas coordinadas, las proposiciones que se unen mediante un nexo coordinante son independientes. Yo las puedo separar. Son independientes. Tengo dos proposiciones que son independientes, ¿no? Son del mismo nivel. Por lo tanto, las puedo separar. Pero en la oración compuesta subordinada, hay una proposición principal y otra proposición subordinada. Y no se pueden separar. Una depende de otra. Esa es la diferencia, chicos, entre la coordinada y la subordinada. ¿Ok? Que es la oración compuesta subordinada sustantiva. Hay tres clases de oración compuesta subordinada. La sustantiva, la adjetiva y la adverbial. Hay tres. Hoy nos vamos a centrar en la sustantiva. Estas proposiciones cumplen sintácticamente las funciones del sustantivo o la frase nominal en la oración. Ya sabes que es una frase, ya sabes que es un sintagma nominal, ¿no? Es aquella frase, valga la redundancia, donde el núcleo es un sustantivo, ¿no? En la oración simple, ¿no? Sujeto, objeto directo, objeto directo, atributo, agente, entre otros. Una manera de reconocer estas proposiciones es reemplazándolas por los pronombres. Eso, esa, ese. Ejemplo. Y acá les he colocado las funciones que cumple esta proposición subordinada sustantiva. Como sujeto. El que prestó el lápiz quiere que se lo devuelvas. Aquí tengo mi proposición subordinada sustantiva. Yo puedo decir, ese quiere que se lo devuelvas. Ese, función sujeto. Como objeto directo. Aún no sabemos si contratarán a ese jugador. Si contratarán a ese jugador, objeto directo. Aún no sabemos eso. Recuerda que el OD lo podemos reemplazar por LO, por LA, LOS, LAS, ¿no? Entonces lo vamos a comprobar. Aún no lo sabemos. Este LO está reemplazando al OD. Como objeto indirecto. Ese grupo donó frazadas a los que padecen friaje. Ese grupo donó frazadas a ESOS. Función o I. Reemplácelo I por LE o LES. Ese grupo les donó frazadas. Estamos reemplazando. Como atributo. Recuerda que se da atributo cuando hablamos de un verbo copulativo. Ser, estar, parecer, permanecer, que son los más comunes. Aquella profesora es la que enseña lenguaje aquí. Es esa. Es verbo copulativo, por lo tanto, la subordinación aquí cumple función de atributo. Después de un verbo copulativo, hablamos de una función atributo. Repito. ¿Cuáles son esos verbos copulativos? Ser, estar, permanecer. ¿No? Que son los más comunes. Como agente. Corrijan aquí ya. Aquí hubo un error. No es sujeto, sino es agente. Como agente. Ya, corrijan allí, por favor. Ok. Como agente. La moto fue reparada por quien estudió en Senat. La moto fue reparada por ese. Recuerda, cuando encontramos aquí la preposición por, ya estamos hablando de un agente. ¿No? ¿Por quién fue reparada la moto? Por quien estudió en Senat. Por ese. Función agente. ¿Listo? Corrijan ahí, por favor, aquí. Función agente no es función sujeto. ¿No? Y, por último, he colocado aquí una nota. Los infinitivos también encabezan proposiciones subordinadas. ¿Qué cosa es un infinitivo? Un verbo que termina, o los verbos que terminan en ar, er, ir. ¿No? Los llamados verboides. Los infinitivos también encabezan proposiciones subordinadas. Ejemplo, leer el informe policial fue su tarea en el juzgado. Eso fue su tarea en el juzgado. La subordinación aquí está encabezada por un infinitivo. Leer. ¿No? Repito, infinitivos, verbos que terminan en ar, er, ir. ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí, chicos? A ver, para aclarar cuáles son esos nexos subordinantes, yo les he enviado ahí un archivo, les acabo de adjuntar ahí por Cubicol, como material didáctico, esta hojita, que son los nexos subordinantes. ¿No? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Dónde? Mientras. ¿Apenas? ¿Por qué? Aunque. ¿Sí? Pues. ¿No? Estas palabras encabezan una proposición subordinada. Tenemos aquí los pronombres relativos y los adverbios relativos. ¿No? Encabezan las proposiciones subordinadas. ¿Ya? Para que lo tengan allí en cuenta, chicos, lo pueden imprimir y lo pegan también allí para que puedan ayudarse, ¿no? En la resolución de los ejercicios, incluso de la práctica o del simulacro, ¿no? Tengan en cuenta este cuadrito. ¿Cuáles son esos nexos subordinantes? ¿Ya? Ok. Ahora vamos a los ejercicios, chicos. Libro, página 127. Libro, página 127. Ya. Ahí no más. Libro, página 127. Ok. A ver, vamos con la primera pregunta en el nivel 1. Dice, reemplaza las palabras subrayadas por una oración subordinada sustantiva. Hay que reemplazar la palabra subrayada. Hay que agregar una oración subordinada sustantiva. Listo, hay que reemplazar. Por ejemplo, a ver, voy a hacer el primero. A todo el salón le preocupa eso. A todo el salón le preocupa eso. Entonces, yo puedo decir, a ver, a todo el salón le preocupa que no haya clases presenciales. Ya está. Le he agregado aquí un nexo subordinante y yo puedo decir, a todo el salón le preocupa eso. ¿Cuál es eso? Que no haya clases presenciales. Acá tengo el verbo, ¿no? Aquí tengo el verbo. Dentro de esa subordinación tiene que ir un verbo. Necesariamente tiene que ir un verbo. Ok, entonces acá tengo el verbo haya y acá tengo preocupa, ¿no? ¿Listo? Y tengo aquí el nexo subordinante que. A todo el salón le preocupa eso. A todo el salón le preocupa que no haya clases presenciales. Nexo subordinante que. A ver, vamos por la número 2. A ver, voluntarios. Voluntarios. Para la número 2. Nexo. ¿Jesús? Sí, mi hijo. A ver, dime, hijo. He visitado a Manuel que se encuentra mal de salud. Ya. A ver, ¿por qué no escribe? Ya. He visitado a, sería entonces, a quien se encuentra mal de salud. Ok, tenemos que reemplazar a Manuel. Manuel ya no debe aparecer. Entonces, sería, he visitado a quien se encuentra mal de salud. He visitado a ese, a Manuel. Bueno, ¿listo? Muy bien. Ya está. Siguiente. Para la número 3. A ver, chicos. Los postulantes creen que el examen es el viernes. Muy bien. Los estudiantes creen que el examen es el viernes. Los estudiantes creen eso. Los estudiantes lo creen. Estamos reemplazando el O.D. ¿No? Por aquí también me enviaron por el chat, Shirley. Los postulantes creen que no entrarán a la universidad. Los postulantes creen eso. Los postulantes lo creen. Listo. Muy bien. Los postulantes creen que no entrarán a la universidad. Muy bien. Los estudiantes creen eso. Los postulantes, perdón, creen eso. Los postulantes lo creen. Listo. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente. El herido fue atendido por ellos. Yo no sé si es. A ver, Ashley, dime. El herido fue atendido por los doctores. Pero tienes que agregar un verbo. Cámbialo. Sí lo puedes cambiar, ¿ah? Los postulantes, los... Perdón. No, el herido. Lo que pasa es que acá no veo las oraciones porque tengo el chat abierto aquí. Y, a ver, ya, sí, dice. El herido fue atendido. Cámbialo, Ashley. Agrégale un verbo. Fue atendido por... ¿Por una enfermera? Verbo. Por... Un verbo. Sí puedes añadirlo ahí. Lo que me estás diciendo, por un médico, ¿cómo le agregarías un verbo? ¿El herido fue atendido por quién? ¿El verbo? ¿Por quiénes sería? Porque es plural, ¿no? ¿Por quiénes? El verbo. Si es un médico, ¿qué hizo? Ah, ya. ¿Por quiénes? Los... Para ser médico, ¿qué hizo? Para ser enfermero, ¿qué hizo? Agrégale un verbo ahí. ¿El herido fue atendido por quiénes? ¿O qué hace? Bueno, ¿qué hizo, no? Sí, ya está atendido. Sí, yo. Algunos sí la vieron ya. Algunos ya la vieron. A ver, pero... El herido fue atendido por quienes estudiaron... Exacto. Pero era para Ashley, pues, Shirley. Ay, igual. Ya tengo mi nota. El herido fue atendido por quienes estudiaron... ¿No? Por quienes estudiaron... Cirugía. Cirugía, ¿no? Mayúscula. Medicina. Entonces, aquí, el herido fue atendido por ellos. Por quienes estudiaron medicina. Acá tengo el verbo. Recuerda que tiene que haber un verbo conjugado. Porque estamos hablando de una oración compuesta, ¿no? Por ellos. Por quienes estudiaron medicina. Medicina. Ok, listo. Siguiente. A ver, vamos. Muy bien. Están participando hoy día. Muy bien, chicos. A ver, vamos con la siguiente. La idea es participar, chicos, e intentarlo. Muy bien. Igual estoy considerando su nota. Marco, dime. A ver, Marco. ¿Roberto regaló su libreta a quien jugaba? Marco regaló su libreta a... Miss Roberto. Perdón, Roberto. A ver, Marco. Estoy cambiando la oración. Ya. Roberto regaló su libreta a... Complétalo, Marco. ¿A quién? ¿A quién? Se escondía. Se escondía ya, pero... Gramaticalmente está bien, ¿ah? Pero... En el contexto oracional... ¿Roberto regaló su libreta a quién? Otro verbo, Marco. Le pegaba, correteaba. Le regaló su libreta a quién... ¿A quién le regalas algo? A ver, algo más coherente ahí en la oración. Gramaticalmente está bien lo que estás diciendo, pero hay que darle ahí coherencia en el contexto oracional. ¿A quién no tenía? Ya, Roberto regaló su libreta a quien no tenía. Ya, listo. Mis, yo pongo la siguiente. A ver, Mayra. Lourdes no sabe lo que le pasó a su mascota. ¿A su qué? A su mascota. Ya. Lourdes no sabe lo que le pasó a su mascota. Listo. Lourdes no sabe eso. Lourdes no lo sabe. Ok. Muy bien. Listo, chicos. Ya está. Ya está. A ver, vamos con la siguiente. Dice, subraya las proposiciones subordinadas sustantivas de las siguientes oraciones y reemplázalas por algún sustantivo o grupo nominal que pueda ocupar su lugar. Ahora, recuerda que cuando hablamos de grupo nominal, hablamos de un sustantivo que está acompañado de un artículo, ¿no? Y el núcleo es un artículo o un determinante puede ser, ¿no? Y el núcleo es un sustantivo. A ver, la primera dice, yo atendí lo que me solicitaron con tanta vehemencia. Yo atendí lo que me solicitaron con tanta vehemencia. Yo atendí eso. Entonces sería, a ver, mi proposición subordinada sustantiva sería esta de aquí. ¿No? Yo atendí eso. Yo atendí lo que me solicitaron con tanta vehemencia. Entonces ahí estaríamos reemplazando por un pronombre eso, pero aquí nos están pidiendo que reemplacemos con un sustantivo o grupo nominal. No con un pronombre. Entonces podría ser, a ver, yo atendí... Yo atendí su ruego. Ya, vamos a poner, ¿no? Yo atendí su ruego. O yo atendí su solicitud. También podría ser allí, ¿no? Yo atendí su ruego. Yo atendí su solicitud. Yo atendí eso. A ver, vamos con la siguiente. Quienes pocos esfuerzan no cumplirán sus sueños. ¿Cuál es la subordinación? Vamos, chicos. ¿Cuál es la subordinación? ¿No cumplirán sus sueños? No. ¿Quiénes pocos esfuerzan? ¿Quiénes pocos esfuerzan? Muy bien, Jesús. A ver, ¿y cómo completaríamos aquí? Acá lo podríamos reemplazar por un pronombre, ¿no? Esos no cumplirán sus sueños. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes pocos esfuerzan? Pero ahora hay que reemplazar por un sustantivo. ¿Cómo sería? ¿Cómo llamamos a los que pocos esfuerzan? ¿Ellos? Ellos. Es que ellos sería un pronombre. Y nos están pidiendo un sustantivo. ¿Quiénes serían ellos en todo caso, no? Vagos. Ya, pero un adjetivo más coloquial. ¿Los flojos? Ya, los flojos. Ya, muy bien. Ya, los flojos no cumplirán sus sueños. Ya, los flojos no cumplirán sus sueños, ¿no? Ellos no cumplirán sus sueños. Recuerda, sí lo podemos reemplazar aquí por un pronombre, pero aquí nos están pidiendo un sustantivo o un grupo nominal. Bueno, acá hemos agregado grupo nominal, ¿no? Porque tenemos un artículo más un sustantivo. Aquí también, ¿no? Su ruego. Determinante más un sustantivo. A ver, siguiente. Vamos, chicos. ¿Qué puedo ver el siguiente? A ver, Mayra, dime. Lo que buscaban en el templo. Ya. Los fieles encontraron eso. Los fieles encontraron lo que buscaban en el templo. Reemplázalo por un sustantivo. ¿Cómo sería? ¿Qué encontraron? Los fieles encontraron lo que buscaban en el templo. Los fieles encontraron eso. ¿Cuál sería el sustantivo? Los fieles encontraron... Eso. Eso sería un pronombre, pero ahí nos están pidiendo un sustantivo. ¿Con qué podríamos reemplazar eso? ¿Qué busca uno cuando va al templo o, bueno, a una iglesia? Muy bien, ya. Los fieles encontraron la reliquia. Por aquí ya lo dijo Marco. ¿Qué me decía Jesús? Una reliquia. Vamos a ver. Ya. Los fieles encontraron paz. Sustantivo. ¿No? Los fieles encontraron paz. Ya está. O los fieles encontraron al cura. Podría ser también. Ya está. Pero acá solo hemos agregado un sustantivo. Los fieles encontraron paz. Los fieles encontraron es. Ya está. Los auxiliares trajeron a quienes no se sentían bien. Marco. A quienes no se sentían bien. Ya. ¿Cómo lo reemplazaríamos? A los enfermos. A los enfermos. Muy bien. Ya por ahí te ayudaron. A los enfermos. Muy bien. Los auxiliares trajeron a los enfermos. A quienes no se sentían bien. Los auxiliares trajeron a esos. ¿No? Miss, yo puedo la siguiente. A ver. Dale Mayra. A quien tiene menos edad en la casa. Ya. Sería. Mi papá le compró una bici a los pequeños. Ya. Mi papá le compró una bici a. Sería. Sería. Ahí está en singular. A quien tiene menos edad en la casa. Mi papá le compró una bici a mi hermano pequeño. Podría ser en todo caso. ¿No? Ya está. O a mi hermano menor. Listo. Listo. Podría ser ahí. Ya está. Siguiente. La regla que mide los ángulos es la que tiene forma redondeada. ¿Cómo se le llama esa regla? ¿Cómo se le llama esa regla? ¿Cómo se le llama esa regla? Ajá. Muy bien, Kiara. ¿No? La subordinación aquí es esta. Y sería la regla que mide los ángulos es el transportador. ¿No? Sí, así se le llama. Transportador. Listo. Ya está. Listo, chicos. Así sería en esta primera parte. A ver, vamos con la siguiente. Creo que sí nos alcanza tiempo para una más. Ya he dicho, cuanto más avancemos depende de ustedes. A ver, vamos con la siguiente. Ya están, ¿no, chicos? Ya. Aquí, número tres dice, responde las siguientes preguntas con oraciones que incluyan proposiciones subordinadas sustantivas según las funciones que se indican. Función de sujeto, dice, ¿quién va a cocinar hoy? A ver. A ver, ¿quién va a cocinar hoy? Función sujeto. Yo puedo decir, a ver, les ayudo en la primera. Quien mejor prepara los platillos cocinará hoy. ¿Quién va a cocinar hoy? Ya está, ¿no? ¿Quién mejor prepara los platillos cocinará hoy? Ese cocinará hoy. Ese cocinará hoy. Eso lo reemplazamos, ¿no? ¿Quién mejor prepara los platillos cocinará hoy? Ese cocinará hoy. Él cocinará hoy. Luis cocinará hoy. Estoy reemplazando a un sustantivo, ¿no? Función sujeto. Función atributo. ¿Cuál es tu sueño? Acá ya te está dando incluso el verbo, ¿no? El verbo copulativo ser. Ya, está fácil, ¿ah? Función atributo. ¿Cómo sería? Ser policía. Ya. Mi sueño. Mi sueño es ser, ahí ya tengo el verbo, policía. Mi sueño es eso. O mi sueño es ese, ¿no? Mi sueño es ser policía. Tengo un infinitivo aquí también, ¿no? Ser. ¿Listo? Función de objeto directo. ¿Qué es lo que no recuerda Liz? Ya facilito. Función objeto directo. ¿Qué es lo que no recuerda Liz? Liz. Chicos. Vamos, nos gana el tiempo. Liz no recuerda. Objeto directo. Haber nacido. Liz no recuerda. Haber nacido. Haber nacido. Gramaticalmente es correcto, pero en cuanto a la coherencia, Liz no recuerda haber nacido. Otro verbo, Marco. Liz no recuerda. Haber cocinado. Haber cocinado, ya. Haber cocinado. Haber cocinado. Haber cocinado. Haber cocinado. Liz no recuerda eso. Liz no recuerda haber cocinado. Luis no recuerda haber dejado la luz prendida. Ya también era lógico. Está bien. Siguiente. A ver. Función complemento agente. ¿Quiénes recibieron a los invitados? Facilito. Ya. A ver. También. Función agente. ¿Qué? Los invitados fueron recibidos por los tíos. Pero tiene que haber un verbo. Los invitados fueron recibidos por. ¿Quiénes? 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 Verbo. Invitaron. Los invitados fueron recibidos por. ¿Quiénes? Invitaron. Por ahí escuché otro verbo. Para no repetir invitado. Organizaron la fiesta. Ya está. ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¡Ay! ¡Eso iba a decir! En cuanto al sustantivo y verbo. ¿Ya? Listo. Chicos. Nos gana el tiempo. La página 128. Las tres actividades que faltan. Y la página 129. Quedan como tarea. Lo pueden enviar por Cubicol hasta las 6. Ya junto con la teoría que han copiado en el cuaderno, chicos. ¿Listo? Ahí decía 10. Sí, lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. No se preocupen. Ya hasta las 6. ¿Listo? Completan, chicos, la página que falta y las actividades aquí que también están pendientes. Y lo envían por Cubicol hasta las 6. ¿Listo? Bien, chicos. Nadie termina con las cámaras encendidas. Ok. Ah, recién. Ok. Listo. Ya está. Listo, chicos. Nos vemos entonces en la próxima clase.